Has hablado también algo de la identidad del futbolista boliviano con las elecciones, ese sentido de pertenencia. Recuerdo cuando eras técnico fuimos a una actividad, cubriendo nosotros como prensa, al Colegio Militar. Bueno, este tipo de actividades las tienes pensadas, planificadas para volver a tener... Imagino que eso va generando ese sentido de pertenencia con distintas profesiones y oficios en Bolivia. Mira, eso del Colegio Militar nos invitó el comandante del ejército. Entonces ellos escucharon cuál era mi mensaje. Y obviamente lo que yo quiero, querido Beto, es que el futbolista que esté seleccionado sienta ese honor, ese orgullo de estar en una selección. Y Carlos sabe lo que es ser convocado en una selección nacional. No es cualquiera que está convocado. Y en lo particular, muchas veces hasta derramó lágrimas cantando el himno nacional cuando tuve el privilegio, al igual que Carlos, de ser capitán de la selección boliviana. No hay cosa más linda para un deportista al entonar el himno nacional fuera y dentro de tu país cuando te toca jugar un partido y defender los colores de tu país. Entonces, eso podemos sentir de repente, querido Beto, la gente que hemos estado dentro del campo de juego, la gente que hemos pateado pelota, que hemos jugado en barro, que hemos jugado en tierra. Eso de repente sentimos nosotros. Y obviamente mi misión es darle mejores condiciones de trabajo a todos los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales, ser el nexo entre los cuerpos técnicos y los dirigentes. Y obviamente luego evaluar el trabajo de cada uno de ellos. Eagles Sports